En marcha, la primera del ciento, del 110 presión, ahí van los protagonistas, el subcampeón, el de Javier Ramírez, allá de la ciudad turística, de Villa Carlos Paz, Santiago López líder por ahora, está en la parte del mixto, ahí están los protagonistas, segundo de Marco Juárez, Gasparcio Banini, todo muy apretadito, algunos toquecitos en la parte del mixto, ahí viene el líder, hacia la recta principal, aquí está Santiago López líder, segundo, Gasparcio Banini, tercero está la máquina número 19 de Manuel Fernández, con la preparación de Javier Ramírez, cuando Santino Poel pierde una ubicación en mano de Valentín Balestrini, ahí está el líder, primero, Santiago López, segundo, Gasparcio Banini, tercero lema, Emanuel Fernández, ahí están los protagonistas, de la primera serie, del 110 presión, aquí está el líder, Santiago López, segundo, Gasparcio Banini, tercero está la máquina número 9 de Juan Ignacio Colcina, está el cuarto lema, Emanuel Fernández, ahí están los protagonistas, detrás de Emanuel Fernández, está David Auxili, después se ubica Santino Poel, ahí está el líder, en la parte del mixto, tiene tiempo de mirar para atrás, para ver dónde viene Gasparcio Banini, ahí están los protagonistas, en la parte del mixto, saliendo del mismo ahora, hay cambio para la tercera ubicación, primero, ay, 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 se complicó un poquito, Santiago López, ingresando a la recta principal, le están mostrando un cartel, vamos a ver para quién es la marcación, para el CAR número 21, Santino Poel, para él partió alguna indicación, ahí está el líder, con problema el CAR 38, Santiago López, primero, ha cambiado la segunda ubicación, vamos a ver ahora quién está, en segundo lugar, ahí viene el líder, primero, Santiago López, aquí está, segundo, la máquina, la máquina, 19 de Lema, Fernández, tercero está, la máquina número 6, en la recta principal, ya pasaron Gasparcio Banini, allá está el líder, el subcampeón de la categoría, el de Javi.